¡Pum! Llamas a tu equipo, a tu poderoso equipo y deja ¡Una, dos, tres! ¡Dispare! 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 El video consta 4 equipos de 3 Hoy van a haber 3 nuevos campeones en el canal Así que Nogadig vamos a echarle muchas ganas Así que sin más que decir ¡Comenzamos! Uno de los participantes que le encanta el fútbol Y que sinceramente cuando jugamos la reta perdiste Ya van como 5 videos, 6 videos Que llegas a la final y nada Tío Gordito Hoy venimos con todo, traemos una motivación especial ¿Cuál es tu motivación el día de hoy Tío Gordito? Mira, para ganar Voltea para allá tantito Ah, ya Tu carita de mi tío Koki me ha motivado el día de hoy Tío Gordito, si gana el día de hoy Voy a festejar como nunca Vemos ahí amigos que el Dome ya está calentando Dome, veniste con las mágicas No, no es doing cast, papi Dome, ¿cuál le va a ser tu técnica para parar el balón O prácticamente pasarlo al compañero? Que ellos no tienen técnica, güey Dado la magia, el doble Y cuando ya nos note, papi O sea, eso es tu celebración Sí, es tu celebración A la verga Bueno amigos, les explico la regla de este juego Ya alguna gente lo sabe Por equipo tendrán un bote por jugador Por ejemplo, ahí la pasa el megadín Tiene un bote el Tío Gordito Ahí no desperdició su bote Tampoco el CJ Si la deja caer, ahí es un bote El CJ la puede recuperar Pero el CJ ya no puede dejar caer el balón El megadín dejó caer ahí Un bote, lo pasa Ese es punto para ese equipo Bueno, es un ejemplo amigos Esta es la red del fútbol tenis Y solo tenemos como referencia amigos Estos seis cuadros que van a estar acá Que el balón pasa de esta línea aquí Es punto para el otro equipo Y el equipo que anote los primeros cinco puntos Pasará a la gran final Para empezar el video, ya saben Vamos a hacer la pequeña tómbola Y vamos a ver cuál va a ser nuestro compañero Que nos puede llevar a la final Así que vámonos Kevin, el día de hoy nos toca jugar fútbol tenis Tú no estabas en el video anterior Voy con todo Pero y me toque unos buenos elementos De mis compañeros ¿Cómo se dio este número? Están burlando Se provocó Segundo porque yo llevo uno Pero si ganas hoy puedes hacer el segundo Eso sí Yo le voy a echar ganas Y yo puedo hacer el uno El primero Porque llevo cero Bueno amigos, como ya saben Tenemos una costumbre en el canal De dar los papelitos El día de hoy la tómbola Se va a decidir a ver Quién se va a formar el mejor equipo Les deseo suerte a todos Venga chavos Es momento de que tomes el papelito Vamos a ver Ahí está, ese es el de dos Espérate a donde hay viento wey Ahí está Uno nada más chavos Ahí está Viene el CJ Que diga el Cinceja Ahí está Uno nada más uno Uno nada más Ahí está Pequeño bol Pequeño bol El huichín Venga vamos a ver Quién se va a ir el día de hoy Chino Este es el bueno Ahí está Falta tu Ical Y yo Venga venga Jale pues Llama a tu equipo A tu poderoso equipo Cinceja Número 4 Número 4 venga A la verga Se ronda conmigo el equipo número Uno Yo wey Puta Vamos Al equipo dos Dos Este fue el dos Vamos Vamos Amigos Somos para ellos El equipo más De mi Venga dos Vamos a hacer un pequeño Disparejo Cuáles son los dos primeros Equipos que se enfrentan Ya saben Un disparejo Los dos primeros Que salgan Van al último Los primeros Los últimos Van al primero A eso A eso Venga 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 Capitanes A la cuenta de tres Una Dos Tres Disparejo Número Primero Venga venga En este momento Vamos a saber Quien se va a echar El equipo del Número Venga Dos Tres Disparejo La primera contienda Va a ser Entre el equipo De la cocha Con el sensei Que venga amigos Vámonos Bueno amigos Estamos a punto A punto de comenzar Como siempre Tienen que exponer Sus títulos El Carrizo Como no pudo El día de hoy Grabar con nosotros Lo expone Ya saben El que no participe Expone su título Automáticamente Así que Moll Icar Y Kevin Van a hacer un Piedra Tijera Dos Van el día de hoy Exponer su título Así que Disparejo Venga Disparejo Icar Está libre Ustedes no van a exponer Amigos Ya Hay uno Son tres Venga equipo Hay que estar confiados Y tranquilos Porque nos tocó Pura mierda O sea El equipo contrario ¿Es nuestro equipo? No, no El equipo contrario Si tienes técnica Tienes técnica Tengo talento Reunidos los tres Hacemos El equipo maravilla El equipo maravilla El equipo maravilla Venga Así que Tranquilo De aquel lado Hay un verga Mira Observalo La nariz torcida Un verga Calvo Y un enano No nos pueden ganar Hay que tener cuidado Con la cocha tiburón Está enojada Y recuerda que Un animal bravo Es peligroso A la cuenta de tres Venga Cocha tiburón El equipo maravilla No sé si hablarte De fútbol chino Pero aquí Mira Bueno Voy a referir A tu canal Primeramente Perdón Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Yo lo traigo Yo lo traigo Que va acá El pinche gordo Del Kevin Está todo a tronco Se pone nervioso Se pone nervioso El CJ Como que las patas Le traicionan También Y trae la de la chiva No mames La de la chiva Está de la verdad Y ahorita Le llega Permite tantito Aguanta Estamos hablando Aguanta Ahorita va a tu turno Hay que echarle fibra No te dejes No es tanta jugadita Ni mamadita Tú nada más Echa porra Trata no me desacabesearla Así va A la cuenta de tres Equipo nariz del tiburón A dos, tres Nariz del tiburón Si ahorita está a punto De empezar el partido Algún favorito De esos dos Equipo del Jorge La va a rifar De tu tío Coqui Mi tío Coqui Hasta con el balón Es bien buena onda A ellos le regalé su balón No mami Verga Es que estamos Este yo opino Que le voy A la cocha A la cocha Yo creo que A mi A mi tío Coqui Porque su carita A mi tío Coqui Robo ¿A quién le va? Yo mira Yo le voy Tío Coqui Como que aquí Tiene muchos Ticlos Verga No sé No sé La viruela del mono Les ha pegado Yo creo Si yo tengo un compa Que le dicen El mono Y si yo creo Que afecta También afecta Bueno Nuestro juez de línea Va a ser El chaparro El negadín Chequetín Me hagado Estoy árbitro justo Que haga los primeros Cinco puntos Pasa a la final Prácticamente A la final Ah mira Ya sirve la espalda Ahí va Se va amigos Se va componiendo Esa espalda Chequense nada más ¿Ya vio? Es tu terapia ¿no? Calentamiento ¿Ya vio? Es tu terapia ¿no? Calentamiento ¿Ya vio? Es tu calentamiento El calentamiento de Jorgeis Consta de hacer el twerking A la cuenta de tres Esto va a comenzar Los nariz de tiburón Contra el equipo maravilla ¿Quién será acreedor A la gran final? Capitanes Al frente por favor Capitanes al frente Bien bien No 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 venga Le quiere compadre a este verga Vamos a darle un punto menos ¿Qué te estoy diciendo? Estuve a meter una caguama Y me dame un punto Ni madre Yo no estoy tomando Tijera a las tres Dos Tijera La cuenta de tres comienza En Tres Dos Uno Ica Comenzamos Saque del Ica Tiene el equipo de las chivas CJ CJ Para Jorgeis Ahí va Cocha Seguro de sí mismo Que Y miren La está dominando ahí Chino Venga La cabeza El chino Le ayuda mucho La frente El primer punto Para el equipo maravilla Junto Colombia Parce Venga Equipo maravilla Representando a Colombia El primer punto Amigos Es para el equipo maravilla Va adelante ¿Nada? ¿Estás seguro todavía? Saque Para el sin cejas Sin cejas Venga sin cejas Saque El cejas Venga Bote Para Ica Ica Venga La cocha molina Seguro de sí mismo Nuevamente Para el de las chivas ¿Qué pasa? Para la perrita La perrita Para Jorgeis Domino un poco Se la están poniendo complicada A la perrita molina Uy Fuera 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 Punto Para el equipo nariz De tiburón Bien Hey chino Venga Aliviante Tengo el pie chueco Te voy a decir algo No hagas tanto así wey Porque me refleja esa madre De aquí Tantito wey El sol Como que tantito wey ¿Quieres ganar un finche campeonato? Sí wey Aplícate cabrón Venga cabrón Tú puedes Venga venga vámonos Amigos Esto está uno a uno Equipo maravilla Contra nariz de tiburón Saque para el gato Arrancamos Jorgeis Venga Bombeadita Punto Para el equipo maravilla Punto Se va adelante Con el dos a uno Falla del chino CJ Va a arrancar CJ Vamos Bien el gato Ical Contra La cocha molina La domina Bien Bien CJ Se la pasa La mini Goal El dos a dos Se la pasa Es lo que tengo Para ti Perra Listo Ahí están concentrados Todos Saque para el gato Venga Vámonos Arranca el gato Un balón Bombeado Para la cocha Ya lo traen Corto La mini cocha Sino 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 Bien La mini cocha Cocha Contra CJ No cae No ha botado No ha botado A huevo Bien A huevo Pasa Arranca Arranca Viene Bombeado nuevamente Para el CJ Viene El CJ Le pone calma El gato Alan Controla el balón Perfectamente El 4 a 2 Llega El 4 a 2 Llega El pestejo El pestejo Una vez Una vez Oíte Ese ver Está nervioso No hay que confiarnos Chino Así Tranquilo Escúchame Fuera Porque Fíjate Aceleras Para afuera Ese punto Ese punto Me pongan nervioso Arrancamos Amigos A la delantera La ariz De tiburón Si anotan Esta Prácticamente Ellos Están En la gran Final 4 a 2 El marcador Equipo Maravilla Con nervios Mandaron A Kevin Hasta atrás Venga Arranca Catodical Bombeada nuevamente Lo va a mandar Para la minicocha Fuera La falló Está Descalificado Yo no hice Mi madre Si gané Kevin Está llorando La minicocha Regaló Balones Como quiso Hoy no fue tu día Nuevamente Te quedas A 3 títulos Lo siento No hay No hay Adiós Venga Es nuestro turno Voy a quitarle ganas Sabes que Tengo una técnica Ahorita te la voy a decir Venga Bueno En nuestro turno Mira Lo que te dicen Los entrenadores Siempre cuando vas a competir Diviértete Disfrútalo Porque si nos ponemos A presionarnos A nosotros mismos Nos ponemos nerviosos Y no hacemos ni madre Vamos a divertirnos Si perdemos Perdemos Si ganamos Ganamos Una más defensiva Si la puedes pasar Leve Me la pasas Y yo la mando Al otro lado Yo voy a estar un poquito Adelante Equipo Malvavisco A la 3 1, 2, 3 Equipo Malvavisco Venga En cuanto venga Una pelota Una cesta 2, 3 A ver otra vez 1, 2, 3 Nosotros somos El equipo Araca de Rope 2, 3 Araca de Rope Chino Para ti ¿Cuál es el equipo favorito? Yo apoyo A mi mega pelona ¿Con quién más? Mira Yo voy con el equipo Al que menos le tienen fe Al que dicen Ah pues eso es verga No pueden Yo sé que pueden ganar Voy con el de mi tío ¿Con quién vas? Voy con siempre Con profe Con profe Venga señores Quiero un juego limpio Vamos a seguir Quien tiene el saque Tío Cochito O Tío Cochito 2 Venga Para Tío Gordito Punto 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 A ver A ver A ver A ver Aca está el referee ¿Tú qué onda? Punto 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 Se revisó el bar amigos Y el punto es para Los Tío Punto 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 Exacto No vieron Empieza en 3 2 1 Punto Punto Ha sacado Tío Gordito Viene Huicho La rebota La agarra Que buena Bonita Ahí va el de la técnica El de la técnica Cuidado Cuidado Ayúdala Cuidado 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 Amigos Esto ya está empatado 1 a 1 Va el saque de Huicho Venga Huicho Que mierda Que mierda Es eso Comienza en 3 2 1 Bien Cabeza O por el pie Bien Pásala Pásala Cuidado 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 Tres 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 Regaladas De Huicho Se está repitiendo la historia El mismo jugador va regalando 3 puntos No mismo que en el otro equipo El mismo que en el otro pendejo El Kevin Venga 3 2 1 Vamos Se repite la historia del pendejo de Kevin Se repite la misma historia del pendejo de Kevin 4 puntos va regalando el mismo jugador El mismo jugador Tenían que ser amigos 4 puntos los dos pendejos Sáquete la mierda Oye que te está pasando Estoy muy desconcentrado Que cagada Mira No te juntes con esta mierda No se juntes Anda desconcentrado Y el dijo que lo quería disfrutar Y no lo está disfrutando Está nervioso Está cagando Está cagando Ni modo Ni modo Hay que darle Hay que darle Comenzamos en 3 2 1 1 Venga Por gana Dale profe Pásalo 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 Dale Dale Mira Si Pásalo Regalado Regalado 5 puntos regalado de tu parte 5 regalado Bueno amigos Nuestro equipo de Nueva Inland Sinceramente Yo lo hecha a perder todo No sirvió el juego El día de hoy Estaba yo muy desconcentrado Los pases Nada que ver Ni modo Será para la otra Tú me dijiste Hay que disfrutar Si ganamos Ganamos Si perdemos Pero no hay pedo Lo disfrutamos Y ya Y está chido Porque el tío gordito Nuevamente llega A una gran final Bueno amigos Vámonos con la gran final El equipo nariz de tiburón Contra el equipo A cara de rope Hay que echarle fibra Y es lo último Hoy nos queda Darlo todo O nada Ya había algunos errores Por eso Ese campeonato es nuestro Y si lo perdemos Va a ser por pendejo Ya vieron Yo no tengo la sal Y por tu culpa Chivo Vale A verga Aguántate Solo vino Tranquilo A ver vamos amigos Que este equipo Ya está calentando Con la técnica Del dos me que inventó Oh mira Ese es nuevo Ese es nuevo Mira a ver Dome como es La técnica Una Dos tres A cara de rope Bueno amigos Vamos a comenzar Esta gran final Sinceramente Hasta banderados Ya tenemos La maldición de Kevin De este lado Como banderada Del otro lado Robocop La otra banderada Ahora vámonos Con la gran final Está el equipo Nariz de tiburón Contra a cara de rope Llegó el momento De la gran final Suerte a todos Que gane el mejor Traen mucho talento Mucho futuro Liga MX Los espera Vense la mano Y un beso por favor Entre ustedes Beso 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 Piedra, pelo, tijera Una, dos, tres Piedra, pelo, tijera Saque para la cocha Venga El partido empieza En tres Dos Uno Comenzamos Ica Tiene el saque Viene Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Un punto Para cara de rope Tiene el saque De hecho gordito La cocha Domina Bien, la cocha Controlando el balón Lo pasa A ver, a ver A ver si es el álbum Dos a cero Yo también Eso me he dado cuenta Es un bote por jugador Corrección Uno, uno Amigos Lo que acaba de pasar Es que Tío Gordito Cuando fue el primer saque Recibió La dejó votar Se la devolvió a dosme Y dosme se la devolvió a devolver Y la dejó votar otra vez Es solo un bote en la jugada Un bote por persona Así que es punto Para los Nariz de tiburón Estaba dando un punto A ellos Que no se cuelga Estaba revisando la previa Pero yo le estaba dando Un punto a ellos Mira nariz de pingüino Nariz de tiburón Nariz de lagartón viejo Estaba ganando Bueno Uno, uno dice Venga Saque Ical Venga Bombea nuevamente Para el pequeño Tío Gordito Tío Gordito La pasa para Dosme Venga Venga Buen saque Bien La cocha Bien Fuera Nariz de lagartón Dos, uno Nariz de pingüino No Nariz de lagartón Venga equipo Saque Ical Venga Bien Nuevamente Para el equipo De los panzudos Venga Bien Dos de El gato Venga Controlando el balón Uno Ven a uno Va uno Va uno Va uno Dos, dos Uno Vean Amigos Esto se está poniendo Muy reñido Está dos a dos Los panzudos Contra nariz de lagarto Vamos a ver Que tal se pone esto Venga Tío Gordito Concentrado La gran final Venga Ical Pasa para la cocha Controlando nuevamente Ese balón Hasta donde viene Tiene un bote Nada más 10 10 Fuera 10 10 Fuera 3 a 2 3 a 2 3 a 2 Se pone Nadie se tiene No Saque 3 a 2 Amigos Saque Ical Nuevamente Para Tío Gordito Tío Gordito Tío Gordito 3 a 3 Amigos 3 a 3 Saque Tío Gordito Venga Vámonos 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 En la cancha La piel Venga Chicha Es que me confié Es que venía abajo Pensé que iba a chocar abajo Venga Se puede Un punto más Bueno amigos El marcador Nadir De lagarto 3 contra Los panzudos Llevan 4 amigos Esto se está poniendo Interesante Si anota uno más El equipo Los panzudos Ganan Ganan Listo En 3 2 1 Comenzamos Mol es el que mejor Está jugando De este equipo Amigos Sinceramente Mol está Con unos dribles Impresionantes Chequense nada más Se mueve Eso Nada Fuera 4 a 4 4 a 4 Amigos Mol La está cagando Ya estamos empatados Ya logramos un punto Es uno más Uno más Y estamos del otro lado Venga chingo Se puede Escuchar los lados Nada más Es lo único Ya Puta madre Yo nunca he ganado Un pinche campeonato Venga Ese es el tuyo Venga Venga Me estoy quebrando a la madre Para que salgas con tus mamadas Es que te hagas un lado Que te abra Venga Venga Si no le entiendes Mola chingada Suerte Para que te entendas Vas así Dígame Bueno Que hop ¿Qué verga de hop? Hop Quiere decir Alagáver Ya Fuera Tranquilo Tío gordo Me enoja Es que otra vez A la final No 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 Alabérate el dosme Está bien Venga Venga Tranquilo Venga Se decide todo Amigos Cuatro a cuatro Nariz de lagarto Contra los panzudos El saque va para el gato Ica, la Ica defina todo, venga saca Nuevamente para el dosme El Ica Eso ¡Ganadores! 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 Quería ganar porque mira su carita Por eso quería ganar ¡Felicidades! Vamos a darle un gran aplauso al equipo ganador Después de casi 6 videos Si es que no le calculo más Por primera vez ganas un campeonato En Somos Cajahuate Siempre has llegado a la final Y de verdad muchas felices Estoy orgulloso de ti porque eres un gran competidor Es el espíritu Echarle muchas ganas Igual al dosme, dosme también ¡Felicidades! ¡Y Mol! ¡Venga Mol! Pequeño Mol Y este título te lo merece nada más que ¡Tío Guntito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pum! ¡Cajahuate! ¡Hasta el próximo video amigos! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Salud nuevos! ¡Suscarita del pendejo del chino! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!